Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde casa de gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 126. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha 4 de junio de 1982 han continuado las acciones terrestres en el área Malvinas registrándose acciones aisladas de patrullas y fuego de artillería propia sobre monte Kent, monte Challenger y posiciones del enemigo al oeste del cerro Dos Hermanas. La artillería antiaérea argentina rechazó una incursión aérea enemiga sobre Puerto Argentino. La actividad del enemigo muestra una tendencia decreciente, especialmente en lo que a operaciones aéreas se refiere. Repetimos el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 126. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha 4 de junio de 1982 han continuado las acciones terrestres en el área Malvinas, registrándose acciones aisladas de patrullas y fuego de artillería propia sobre monte Kent, monte Challenger y posiciones del enemigo al oeste del cerro Dos Hermanas. La artillería antiaérea argentina rechazó una incursión aérea enemiga sobre Puerto Argentino. La actividad del enemigo muestra una tendencia decreciente, especialmente en lo que a operaciones aéreas se refiere. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continuarán con sus respectivos programas.